Vuelves a ser niño, vamos con él Sus caras revelan el rostro de un ángel caído, caído del cielo Como bendición de Dios Llegan a la tierra ignorando el uso de los sentidos Usan sus reflejos para expresar su posición Y van creciendo abrazados junto a la esperanza Que alegan los padres, para ellos lo mejor Labremos el camino, honremos nuestros niños Por siempre dignifican al amor Y vuelves a ser niño, compartiendo sus juegos Ellos son el espejo que te hacen ver hacia atrás También son el retrato de unos seres queridos Son dueños de tu cultura, la herencia que les das Son dueños de tu cultura, la herencia que les das Son dueños de tu cultura, la herencia que les das Mirar los creceres es un salto que da la esperanza De buscar la bonanza y el camino para andar Si llevas un rumbo de acierto lo irás construyendo Tus pasos vas siguiendo, debes guiarlo a la verdad Y van creciendo abrazados junto a la esperanza Que alegan los padres, para ellos lo mejor Labremos el camino, honremos nuestros niños Por siempre dignifican al amor Y vuelves a ser niños, compartiendo sus juegos Ellos son el espejo que te hacen ver hacia atrás También son el retrato de unos seres queridos Son dueños de tu cultura, la herencia que les das Son dueños de tu cultura, la herencia que les das Son dueños de tu cultura, la herencia que les das